Vamos a ver cómo replicar los shaders de este personaje que construimos en Blender. De hecho este en particular, que tiene una animación. Listo. Vamos a ver cómo crearlo en Unity. Si se fijan, en Blender es un shader relativamente simple, de hecho es sumamente simple. Lo único que tenemos acá es texturas, un sistema de coordenadas, y está usando el del objeto, es decir, coordenadas locales de los vértices. Hay un parámetro acá que se está desplazando, está animado. Luego hay un ruido, ese vector que tenemos acá está alimentando un ruido. El ruido está luego, entre comillas, multiplicándose por un color. En Blender lo hacemos con un ColorRamp, aunque lo podríamos hacer con una multiplicación y el color. Sólo que acá el ColorRamp nos da cierto grado de libertad adicional y hay un shader de emisión. Listo. Eso es todo. Si nos da tiempo, miramos también este shader del suelo, que tiene una particularidad interesante, y es que se funde con el fondo. Listo. También es un shader relativamente simple. Tiene un sistema de coordenadas. En este caso, tomando las coordenadas v del objeto, las está desplazando, y luego hace una serie de operaciones para crear una máscara. Listo. Y sobre esa máscara hace una transparencia y utiliza una transparencia y un color. Eso es todo lo que tiene. Listo. El personaje no tiene ningún misterio. Es simplemente un material Diffuse que tiene una textura base, un Ambient Occlusion multiplicando, tiene un mapa normal, o tiene cero roughness, esto hay que recordarlo. Una emisión y ya está mezclándolo de esa manera. Listo. La idea es replicar eso dentro de Unity. Listo. Esto que tenemos acá. Traerlo a Unity. Entonces ya exporté la escena, ya me la traje para acá. Tiene las mismas luces y la misma cámara que tenía en Blender. Y por supuesto los mismos assets. Listo. Vamos a ver entonces cuáles son las diferencias importantes antes de avanzar más. Hay que verificar que estemos grabándose uno. ¿Cuáles son las diferencias importantes que hay que tener presente? Lo primero es que hay que entender que finalmente en ambos casos estamos construyendo un shader. Y un shader no es otra cosa más que un programa que da ciertas instrucciones acerca de cómo se debe renderizar algo. Listo. Diferencias fundamentales que hay que recordar. Blender tiene un motor de renderizado que opera con optimizaciones muy específicas para él, para su plataforma. En particular en este caso estamos usando Eevee. Pero digamos que la situación funcionaría equivalente para Cycles y para el Workbench. En particular las operaciones de acá están optimizadas para correr en tiempo real. Y previsualizar de manera rápida y muy precisa. Listo. Unity por su lado tiene un motor de renderizado que está optimizado también para renderizar en tiempo real. Pero que tiene posibilidad de acceder a muchos más recursos que los que tendría en este caso Blender. Vamos a ver en un momento una de las diferencias más simples, digamos, pero determinantes. Es que en Blender no hay noción del tiempo. Es decir, las animaciones existen porque hay una transición entre un punto y otro. Y entre comillas el tiempo es fijo y está dado por esa transición. En Blender, en Unity por otro lado, el motor sí tiene tiempo y podemos acceder a ese tiempo y utilizarlo en operaciones dentro del shader. El mismo material puede acceder al tiempo y utilizarlo para operaciones. Listo. Aparte de eso, vamos a ver que Blender nos entrega un sistema de coordenadas que contiene todo lo que él puede entregar. Es decir, él nos entrega acá de una vez en el mismo nodo, coordenadas generadas, normales, UVs, objeto, cámara, ventana, reflection. Y en Unity vamos a ver que se puede acceder a todas esas coordenadas, pero cada una es un sistema de coordenadas independiente aparte. Listo. Un shader puede tener, de hecho, varios sistemas de coordenadas diferentes interactuando entre ellos para crear determinado efecto. En Blender, generalmente, cuando construimos un material, nosotros somos, digamos, quien lo construye y quien lo va a usar finalmente. Aunque en flujos de trabajo más grandes hay un especialista en crear shaders que los crea a solicitud de la dirección de arte. En fin. Pero va a pasar con mucha frecuencia que acá estamos construyendo materiales para usarlos nosotros mismos. Y en ese orden de ideas las propiedades están por ahí regadas dentro del material, aunque se podrían exponer. Listo. En Unity, cuando creamos un shader, vamos a estar trabajando generalmente para construir luego materiales que tengan propiedades modificables desde el inspector. Listo. Muchas veces vamos a querer acceder en tiempo de ejecución a esas propiedades y modificarlas. En este caso, este es sumamente simple. Acá, entre comillas, no habría nada que modificar. Pues entre comillas, porque al tener propiedades ya de entrada es algo modificable. Pero lo importante de recordar acá es que son propiedades que alguien más va a modificar. Listo. Ahora miremos un poquito en qué se parecen. Listo. De entrada es súper claro el hecho de que ambos van a tener sistemas de nodos para hacer las operaciones. Hay algo importantísimo y esto sí es común y lo van a encontrar hasta donde yo he visto en todos los programas que tengan un flujo de trabajo con un editor de nodos. Listo. Y es el sentido de las cosas. Hay que pausar el tiempo porque si no nos vamos a enloquecer. Listo. Se lee de izquierda a derecha. Así como en código ustedes leen línea por línea de arriba hacia abajo, en un sistema de nodos ustedes van a leer de izquierda a derecha. Listo. Esto es importante recordarlo porque eso quiere decir que el extremo derecho es lo que se está renderizando y en el extremo izquierdo hay operaciones de cosas que están sucediendo. Y todo el intermedio son las transformaciones que se están haciendo a esos datos de entrada para llevarlos a ese render final. Listo. Acá vamos a ver lo mismo. Tenemos. Bueno, acá no tengo el lapicito, pero el punto es que tengo al lado izquierdo las propiedades. Sí. Estas cuatro son propiedades y las tengo acá expuestas. Ya vamos a ver un poquito qué es eso. Tengo ciertas transformaciones. En este caso sumamente simples. Simplemente le estoy diciendo, vea esta textura, muéstrela y rendelícela. Listo. Otra diferencia importante que vamos a encontrar es que en Blender vamos a tener un montón de shaders que podemos usar y combinar. Listo. En Unity un shader es el solito, todo el programa completo. Listo. Es posible hacer shaders de varios pases. Varios pases significa que es un shader consecutivo uno después de otro y puede tener varios. En este caso particular, como estamos utilizando el Universal Render Pipeline y Shader Graph. Shader Graph no nos permite hacer eso porque Universal Render Pipeline no nos permite utilizar shaders de varios pases. Listo. Eso hay que recordarlo. Sobre todo... Ah, verdad. Muy buen punto. Ya voy a tocar ese tema. Hay que recordar esa limitación que no podemos utilizar varios pases. No para lamentarla y decir bendito sea que es. No. Sino para entender que tiene otras formas de resolver esas condiciones. Listo. Por ejemplo, tiene los overrides sobre el renderer. No me acuerdo acá donde dejé el renderer. Eso acá está. Un renderer puede tener overrides. Pero ya eso es un tema que se prestaría para otra cosa aparte. No lo toquemos en este momento. ¿Cómo se abre esta ventana? Pregunta Abraham. Bueno, hay varias consideraciones a tener en cuenta antes de eso y menos mal las preguntaran. Lo primero es que necesitamos que el proyecto esté utilizando el Universal Render Pipeline o el High Definition Render Pipeline. Listo. Eso quiere decir que si ustedes crean un proyecto nuevo. Lo pueden crear de una vez con una de las plantillas. Digámosle acá así que creen. De una vez con una de las plantillas. High Definition o Universal Render Pipeline. Pero si lo crearon con 2D o 3D que son las plantillas que tiene el built-in renderer. Ustedes pueden venir al Package Manager. Y pedirle que muestre los assets. Y buscar allí el Universal Render Pipeline. Debe estar en algún lado. Bueno, por ahí debe estar en algún lado y se puede instalar. En fin, háganme caso. Listo. Aquí está. Eso es el asunto que estábamos buscando. Entonces Scriptable Render Pipeline. Necesitamos Shader Graph. Está instalado. Necesitamos Universal Render Pipeline. Está instalado. Listo. Luego de haberlo instalado hay que asignarlo. Entonces en Project Settings. En Graphics. Asignan un renderer. Listo. Hay que crear estos assets a propósito. Vienen y buscan una carpeta que luzca como adecuada. Le dan en crear. Rendering. Universal Render Pipeline. Y crean un pipeline asset. Que es un renderer. Listo. Es un conjunto de instrucciones. Que van a determinar cómo se renderiza. En este proyecto. Lo asignan. Y ya sí se puede empezar a usar. Luego. No es sino. En una carpeta convenientemente llamada para eso. Crear un Shader nuevo. Entonces ya van a tener entre las opciones. Estos grafos. Listo. Si ustedes le piden que cree un shader. Les va a crear un shader en blanco. Para escribirlo. Es decir. Un archivo de texto con extensión punto shader. Que no es editable desde Shader Graph. Listo. Hay que crear un shader. Puede ser. Si están trabajando en 2D. Pues. Un graph. Lit. O un lit. Para 2D. Que es el de los sprites. Uno. Un lit. O pbl. Este es para geometría. El bfx. Es un shader. Que va a funcionar con el visual effect graph. Y un sub graph. Es un. Conjunto de operaciones. Digámoslo. Llamémoslo. Un método. Imagínense. Que están escribiendo un script de C sharp. Y crearon un método. Que van a utilizar en varias partes. Listo. Ese sería el sub graph. Ustedes crean un conjunto de operaciones. Que saben que van a estar usando en varias partes. Y entonces. Las llaman. La crean de una vez. Como un sub graph. En este caso. Trabajemos. Con. Un pbl. Un pbl graph. Le asignamos un nombre. Vamos a crear el shader de la esfera primero. Listo. Y cuando hemos creado este shader. Le podemos dar. Doble clic. O enter. Y el nos abre. El editor de shader graph. Listo. Que es esta ventana. El por defecto. La va a crear. Flotante. Entonces. Ya ustedes. La acomodan. Donde corresponda. Y acostúmbrense. A tener. Varios espacios de trabajo. Organizados. Dependiendo de las tareas. Que hagan. Con frecuencias. Listo. Al Ludwig. Que es la fuerza. Lo acompaña. Ya le toca desatrasarse. Pero ya había avisado. Que eso iba a suceder. Miremos. Entonces. En esta ventana. Del editor. De Shader Graph. Qué tenemos. Qué está sucediendo acá. Tenemos un blackboard Que va a ser El tablero, digamos Donde vamos a tener todas las propiedades Es decir, cada variable que queramos Que el usuario pueda modificar Desde el inspector La vamos a declarar en este blackboard ¿Cómo se declara? Muy sencillo, le decimos que vamos a crear Y le escogemos un tipo de variable Por una razón chistosa Él llama vectores A los flotantes Y pues bueno, a la larga tiene hasta sentido Pero en jerga de shaders Utilizamos flotantes Entonces un flotante es un vector Y ya puede ser Un vector 2, un vector 3 Un vector 4, un color Podemos tener texturas 2D Podemos tener arreglos De texturas 2D Y es literalmente así, tal cual como suena Es una textura que contiene Una serie de texturas en su interior Varias capas, digamos De una textura Muy eficiente en muchos casos Una textura 3D Esto ya es para meterse con cosas interesantes Y más volumétricas Un poco más abstractas Un cubemap viene siendo Un mapa de hdry Sí, un cubemap Eso no tiene otro nombre Un boolean Es una operación booleana Que permite entregar un valor positivo Afirmativo o negativo Hay matrices De 2x2, 3x3, 4x4 Un sampler state Este no lo vamos a usar con mucha frecuencia Pero permite afectar Qué muestra de cierta operación O de cierto nodo Se está renderizando Y hay algunos nodos que permiten escoger esto Gradient Por alguna razón lo tienen entre propiedades Pero no es algo editable desde el inspector Y es algo que esperamos que cambien Es efectivamente eso Un gradiento Pero no Por alguna razón lo podemos unificar Y tenemos unas palabras claves Que sirven para otras cosas Omitámoslas por ahora Listo Entonces Empecemos a mirar En Blender Cómo era que funcionaba Esta Esta esfera que tiene este loco De hecho es bastante simple Entonces vamos a tomarlo de la siguiente manera Tenemos un sistema de coordenadas Y ese sistema de coordenadas Está tomando las coordenadas del objeto Y las está modificando A través de una animación En uno de sus ejes Solo en Z Listo X y Y están quietos Estáticos Y el sistema de coordenadas Además Lo está escalando Por un factor de 10 unidades Listo Ese sistema de coordenadas Está alimentando Un ruido Un ruido con ciertas características A estas características Prefiero no ponerles mucha atención Me interesa más Cómo lucen Acá visualmente Porque en Blender En Unity No vamos a tener exactamente Este ruido Y por tanto Estos valores Pues funcionan dentro de Blender En Unity Con seguridad Vamos a tener que usar otros Luego ese ruido Lo estamos multiplicando Por un color Les repito Acá lo estamos haciendo Con un color ramp Pero sería equivalente Acá Este color ramp Acá está haciendo Lo mismo que haría Un Un color Multiplicando Por lo que sea Que esté entregando Este ruido ¿Qué diferencia tiene? ¿O por qué razón Escogí un color ramp En vez de De un color Y una multiplicación? Que acá Yo puedo controlar El rango Esto si es importante Estamos diciendo Que de lo que sea Que creemos el ruido Vamos a querer Controlar el rango Listo Y ya eso Lo vamos a entregar A un nodo A un shader De emisión Que tiene una intensidad Y ese es el que se renderiza Finalmente Algo acá interesante Que yo pasé por alto En Unity Y ya lo vamos a arreglar Acá tenemos Un shader de emisión No necesitamos No necesitamos más nada Listo Quiere decir Que este Graph Que creamos Que es un PBR No lo necesitamos Que sea PBR Nos sirve que sea Que nos sirve que sea Unlit Entonces vamos a crear Uno que sea Unlit Y eliminar este otro paciente Bueno primero Primero hay que marcar Como activo Como activo El unlit Y ahora si Vamos a eliminar El otro Esto es un paso Adicional Que topo Porque yo no creé El shader de una vez Como unlit Sino que lo creé Como PBR Listo Pero no hace falta Sin embargo Antes de eliminar El otro Miremos Las diferencias Que vale la pena Verlas de una vez Listo El nodo PBR Es para todos los efectos Equivalente Al shader Al principio De De Blender Van a ver que El de Blender Tiene muchas más Opciones Sin embargo Las que más usamos Son Base Color Metallic Roughness Emission Y Normal Listo En Unity Vamos a tener Unas cosas Chistosas Y medio abstractas En este momento Que son Vertex Position Vertex Normal Vertex Tangent Calvido Que es del Base Color Normal Que es normal Efectivamente Emission Metallic Smoothness Este Smoothness Es el inverso De este Roughness Entonces hay que recordar eso Occlusion Blender no tiene Un Occlusion Eso quiere decir Que cuando nosotros Usamos un Occlusion En Blender Nos toca a mano Hacer la operación Y alimentar El shader Que Que está Que pretende Usar Y tenemos Un Alpha Y un Alpha Clip Threshold El Alpha Es equivalente A este Alpha Que tenemos Acá Y este Alpha Clip Threshold Es una cosa Medio difusa Que aparece acá Que en Blender No teníamos Y que determina En que punto Tiene efecto El Alpha Dicho de manera Muy ligera Hace más cosas Pero digamos Que de manera Ligera Determina cual es El punto En el que el Alpha Empieza a tener Efecto El Unlead Por otro lado Tiene muchas Menos opciones Tiene de nuevo Estos Vertex Position Normal y Tangent Tiene Color Alpha Y Alpha Clip Threshold No tiene más nada Listo Entonces ahora En las propiedades De estos De este nodo En ambos De hecho Vamos a encontrar Las mismas propiedades Podemos escoger Una precisión Y fíjense Que las precisiones Son Entre flotantes Y Half Es decir Vamos acá A definir Que tantos Que tantos bytes Va a tener Cada propiedad Que le metamos A esto O le podemos decir Que la herede Que la herede De donde Que la herede De las propiedades Que tengamos acá O de lo que tengamos Acá Y acá podemos Determinar Cómo son ellos También Listo Este Surface Opaque Se refiere a Cómo tratar El objeto Que tiene este Shader Es un objeto Con superficie Opaca O es un Objeto Transparente Y eso que cambia Cambia el orden De renderizado Si yo le digo Que es un objeto Transparente Entonces Él lo va a tener En el render Queue Lo va a tener Detrás de los objetos Opacos Listo Para que renderice Encima Si yo le digo Que es un objeto Opaco Lo va a poner Con los objetos Opacos Y entonces Va a tener en cuenta La profundidad Respecto a la cámara Para renderizar En el orden En el orden Que le corresponda Listo Me pregunta Cómo es el blend Y por defecto Viene en alfa Ese blend Es equivalente En blender Cuando ustedes vienen Acá a settings A este blend mode Listo Y fíjense Que acá Tenemos opciones Muy similares Acá de hecho Si tenemos El alfa clip Listo Y este alfa clip A propósito Hace algo muy similar A lo que hace Este alfa clip Threshold Entonces se pueden usar Casi que de la misma forma Con la condición importante De que no podemos Usar los dos Sino que tenemos Uno o el otro Listo En Unity Si tenemos acceso A los dos Los blending modes Pues por defecto Viene en alfa Hay un pre-multiply Additive Y multiply Cada uno Tiene un blending Diferente En estos dos Pues es muy clara La diferencia Additive Lo que hace es sumar A lo que sea que haya Y multiply Es multiplicar Por lo que sea que haya El pre-multiply Si hace una operación Ahí un poco diferente Pero no se preocupen Pues que no es alarmante Para este caso Nos interesa Utilizarlo con alfa Listo Que es el que viene Por defecto Tenemos la posibilidad De prender Two-sided Listo Recuerdan que en Blender Si yo tengo un objeto Con las normales Invertidas El por defecto No lo va A renderizar Y me tocaría Acá En el shader Coger y crear Todo un sistema De nodos Y no recuerdo En este momento Como es que se llama Acá Crear un sistema De nodos Y preguntarle Si está minando La cámara Entonces renderice Listo En Unity En Shader Graph Podemos decirle Entrada Que renderice Por los dos lados Entonces acá Ya le estamos diciendo Que la normal Está inventida No importa Renderíselo Sin hacer preguntas Renderíselo Y ya está Tengan presente Que existe Pues esa Esa posibilidad Listo Y hay posibilidad Este reciente De Override Shader Cubing Este es para Sobreescribir Lo que muestra El editor Pero supongo Que nos exigiría Crear pues Un editor particular Para el shader Es una edición Reciente Listo Entonces ahora Si empecemos A reconstruir Este shader De acá Empecemos Por este lado Tenemos un sistema De coordenadas Y es el del objeto Entonces en Unity La primera diferencia Es que los sistemas De coordenadas Van a estar Separados En cada cosa Listo Ese sistema De coordenadas Del objeto Va a corresponder A la posición De los vértices Que acá A propósito Tienen otro nombre Position Listo Entonces Con este nodo De Position Yo tengo acceso Es equivalente A este Textured Ordinet Yo tengo acceso A coordenadas Del objeto De la vista Es decir La pantalla Ojo De la vista Desde el punto De vista Listo Y hay una diferencia Ahí con la pantalla Y la cámara Y ya la vamos a ver Al mundo A las tangentes O al mundo absoluto Listo En este caso Nos interesan Las del objeto Estamos utilizando Las del objeto Luego hay un mapeado Y acá decimos Que estamos Escalando eso Por un factor De 10 unidades Y que estamos Transformando En uno De los ejes Entonces acá Empieza A volverse Dibuso el asunto Porque yo no tengo Este nodo De mapeado Sin que me toca Empezar A construir De manera Un poquito Más abstracta Lo que está Sucediendo allá Y vamos a saltar De una vez A esta operación Porque lo que sea Que hagamos acá Finalmente Va a tener impacto Es en este ruido Entonces me interesa Ir viendo ese ruido De una vez Shader Graph Ofrece Una serie de ruidos Por defecto Listo Y para este caso Nos sirve Este Simple Noise Simple Noise Nos va a pedir Un mapa web Es decir Un sistema De coordenadas Donde renderizar Y una escala Listo Entonces ya ahí Si se nos empieza A parecer Más o menos A lo que tenemos acá Vamos diciendo Que vamos a transformar Un sistema de coordenadas Y que le vamos a poner Un factor de escala Listo Eso ya como que Si tiene sentido Ahora acá Tengo un conflicto Interesante Este me está entregando Un vector 3 Fíjense que acá Me dice 3 Y lo indica Con un icono amarillo Y este me está pidiendo Un vector 2 Listo Y me lo indica Con un icono verde Si yo lo conecto Directamente El va a tomar El que le interesa Descarta el que no le interesa Y ya Sigue la vida Es decir Va a tomar X y Y Y me va a descargar Z Y que problema Tan berraco Porque es que Z Es el que yo quiero Transformar Listo Entonces ¿Cómo lo resolvemos? Antes de pasar a resolver eso Hay que tener acá en cuenta Un detalle importantísimo Y es que el sistema de coordenadas En Unity y en Blender Están en distintas posiciones Quiere decir acá Que el problema Particular Es que en Blender La elevación Es la Z Y en Unity La elevación Es la Y Entonces ¿Qué problema tan interesante? Hay que lidiar de una vez Con ese cambio Listo Y yo quiero poder controlar Un solo canal De este vector Entonces yo necesito Separarlo Listo Fíjense que todas las operaciones Tienen nombres muy intuitivos A propósito Si le dan clic Derecho A cualquier nodo Le pueden pedir Que abra la documentación Esto los va a llevar A la documentación De Shader Graph Les va a mostrar Que hace exactamente El nodo Que le están entregando Y lo más importante Les va a entregar Una librería completa De todos los nodos A los que ustedes Tienen acceso Entonces les sugiero Que apenas tengan oportunidad Saquen un rato Cacharreen Y le dan una revisada A todo esto Hay de hecho Muchísimas Cosas interesantes Que hacer Listo Entonces split Listo Ya lo separe Ya tengo acceso De manera individual A, R, G, B y A En este caso Solo tengo tres Es decir que el alfa Debe estar vacío Y R va a ser X, Y y Z Van a estar en ese orden Listo Recuerden que siempre Se va a mapear De esa manera Y ahora necesito Combinarlos Porque resulta Que es que yo Le estoy entregando A este loco Este loco espera Recibir Un vector 2 Listo No cosas acá sueltas Quiere decir que yo Va a tener que Combinar Lo que sea Que vaya a ser allí Entonces si yo Voy a coger acá La X Entonces el de este Que traía Me separa solo la X Yo necesito la G Pero la G Es la que voy a convertir A modificar Entonces acá aparece Vamos a crear De una vez Dos propiedades Una del color Que se va a llamar Color Y fíjense Algo acá interesante Yo tengo acá El nombre de la propiedad Y hay una referencia Esta referencia Es el nombre Que es Al que se accede Por código Listo Recuerden eso Cuando ustedes acceden Al Al renderer El Y vayan a modificar Una propiedad Ese Material Punto set Tal cosa Es esta cosa Listo Entonces acá es donde Hay que poner el nombre Con cuidado O lo pueden dejar Con el nombre Que él crea Por defecto Si saben que eso No lo va a modificar nadie Porque recordar esto Y acceder por código A estas cosas Sería muy poco práctico Es en todo caso Buena práctica Ponerle nombres Va a preguntar ¿Cuál es el valor Por defecto De ese color? Pongámosle un azul Porque ¿Por qué no? El modo Los colores En Unity Tienen modos Listo Y pueden tener HDRI Que es High Dynamic Range Que es equivalente A multiplicar El color Por alguna intensidad Arbitraria Listo Entonces ahí ya estamos Atacando de una vez Algo que estaba Por allá al final Y el color Pongámosle un azul Porque Razones ¿Cierto? La intensidad La podemos dejar En uno por ahora No hay problema Ese es el color El valor que va a tener Por defecto Pero es una propiedad Que voy a poder Modificar desde el inspector Listo Tengamos la Y Por ahora No la necesitamos más Estamos preocupados Es por esta De la G Que va a corresponder A la ubicación Es decir La que vamos a transformar Entonces Acá pasa algo interesante Esta propiedad Va a determinar Qué tanto se mueve Ese ruido Listo Quiere decir Que es una propiedad Que tiene que estar Variando En función del tiempo Entonces ¿Cómo la vamos a llamar? Tengamos la velocidad Y va a ser Una propiedad Un valor flotante De una sola dimensión Que se llame Velocidad Pongámosle a eso Noise Speed La velocidad del ruido Listo Y de nuevo Un nombre diciendo Fíjense que A las referencias Siempre les pongo Un guión bajo Al principio Es una convención En shaders Por convención Le ponemos Un guión bajo A los nombres De las propiedades No es obligación De hecho Lo pueden hacer Si quieren Pero es una cuestión Convencional Así lo van a encontrar En documentación Casi siempre Y pongámosle Es un valor por defecto Que se yo Pongámoslo en 0.25 Cualquier cosa Nos sirve No hay problema Listo Este si lo vamos a utilizar Ahora Ese que está Acá en Blender Este es el que Se está animando Y se está animando Porque le pusimos Un par de keyframes En la línea De tiempo Listo ¿Cómo se traduce Eso en Unity? Pensemos acá Un poquito De manera abstracta ¿Qué es lo que Está sucediendo? Estamos convirtiendo Un valor Si fíjense que Está desplazándose De un valor A otro En función del tiempo Quiere decir Que necesitamos Un tiempo Que controle eso Y podemos acceder Directamente Al tiempo Y este tiempo Es el tiempo De Unity Aquí Listo Es decir El tiempo Que corre En el momento En que se ejecuta La escena Él tiene varias salidas Por ahora Fijémonos Específicamente En el tiempo Tiene otras Que se prestan Para otras tareas Está el seno Coseno Son efectivamente Las funciones Desplazándose En función del tiempo El delta time Que es el tiempo Desde el último frame Y el smooth delta Que es un tiempo Suavizado Desde el último frame Todos tienen La aplicación En este caso Nos interesa El tiempo Y como hacemos Para que esto Tenga efecto Pues lo vamos A multiplicar Aquí alegremente Y ya Listo Simplemente Multiplicamos Y nos muestra Un preview El preview Pues es solo blanco Y tiene sentido Es un valor Que ya es superior A 1 Porque el tiempo Siempre está corriendo Entonces Él solo es 0 Durante un instante Y ya Listo Él siempre va a ser Superior a 1 Entonces siempre Se va a mostrar Como blanco Y ahora Si yo digo Que quiero Modificar esto En función del tiempo Ya tengo el tiempo Y tengo la velocidad Necesito sumarle Entonces Al valor que quería Esta operación Que tenía Es decir Ya le estoy sumando A esa Y Listo La Y en Unity Que recuerden Que es la Z en Blender Ya le estoy sumando El tiempo Quiere decir Que ya estoy Modificando Esta Y En función del tiempo Y ya Si se la puedo Entregar A este Combine Y ya tenemos Entonces Un vector 2 Que entregarle A este ruido Listo Y fíjense Que en el momento En que lo conecto Él me empieza A mostrar Que eso Efectivamente Se está moviendo Listo Puedo empezar A colapsar Todo esto Para tener acá Más espacio E ir organizando Respecto a la organización Procuren mantener Todo De manera Que sea fácil De leer Y que se entienda Cuál es el flujo De las cosas Listo Acá aparece algo más Que nos gustaría Modificar desde el inspector Y es esta escala Entonces creemos Acá otro valor Sabemos que es Un valor flotante De una sola dimensión Porque viene Codificado en azul Y este va a ser Entonces El tamaño Del ruido La escala Listo Por defecto Le voy a poner Un valor De 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 Y listo Este modo A propósito Él me pregunta Que si Por defecto Pues es un valor Flotante suelto Si es un slider Entonces es Un rango Y acá le digo De donde A donde Integr Ojo que los shaders No reciben Integrers Reciben flotantes Entonces acá Lo que está haciendo Es que me está Cortando este valor Para que siempre Entregue Enteros Listo Pero él sigue siendo Un flotante Y en home Esto sirve para otra cosa Es para mostrar Otro tipo de De datos En el inspector Y acceder de manera Diferente a las propiedades Pues en este caso Nos sirve por defecto Listo De nuevo puedo Modificar la precisión Dejémosla así como está Y puedo traerme Para acá La propiedad Alternativamente Las propiedades Se pueden crear Desde el lienzo Listo Eso me recuerda Que no mencioné Ahorita Como estamos trabajando Listo Tenemos el blackboard Eso si lo mencioné Lo recuerdo Tenemos el lienzo Que es el espacio Que es el espacio En el que Construimos Nuestro Nuestro programa Nuestro sistema De nodos Y tenemos la ventana De preview Que es la que nos muestra Lo que sea Que tengamos conectado Al nodo maestro De nuestro shader Por defecto Nos entrega Una esfera Pero le podemos poner Cualquier otra De estas mallas Primitivas De Unity O una malla Personalizada Es útil Cuando estamos Trabajando Con objetos Específicos Y con propiedades Particulares Del objeto Entonces asignémosle De una vez Nuestra Orbe Listo Y para que empecemos A ver cosas Conectémosle Esto de una vez Al color Y ahí ya empiezan A pasar cosas Se ve pues Que hay cambio Pero la escala A lo mejor no es Ya en un momento Vamos a resolver eso Listo Sigamos acá Tenemos el ruido Lo modificaremos En Unity Como haga falta Y ahora Así tenemos Algo interesante Decimos que Queremos modificar El rango De esto Que está entregando El ruido Listo Y luego Lo queremos multiplicar Por un color Vamos a ver Como es la cosa Para modificar Ese rango Tenemos Una serie De alternativas Pensemos En términos De En matemáticas En funciones Como Modifico yo El rango De algo Entonces Acá hay dos Que van a encontrar Mucho en shaders Que son Particularmente Útiles De hecho Vamos a ver Tres formas De controlar Ese rango Y vamos a ver Que hace Cada una Listo La primera forma Consiste en Coger El valor El valor De entrada Dividirlo Por un valor Fíjense Que si Divido Por un valor De cero O inferior Él me muestra Un error Y eso Tiene mucho sentido Y luego Elevarlo A una potencia Listo Entonces Fíjense Que acá De hecho Estoy controlando Ese rango De manera efectiva ¿Qué implicaciones Tiene utilizar Este método? Esto me va a entregar Valores Muy superiores A uno Y valores Muy inferiores A cero Es decir Esto hay que Recortarlo Para que entregue Solo valores De cero a uno Si no Es muy probable Que me entregue Un error Porque En términos Generales Yo no quiero Salvo en casos Pontuales Pero de manera Muy general Yo no quiero Rangos Superiores a uno O inferiores A cero Listo Recuerden que Esos flotantes Van de cero a uno Es decir Cero es negro Uno es blanco Y pues un blanco Más blanco No es blanco O sea Es un blanco Más blanco Eso va a entregar Un error En algún momento Y un negro Más negro Pues va a entregar Un error Listo Queremos recortar Todo A menos que Efectivamente Estemos utilizando Esos valores altos Para algo más Es decir Que lo estamos Haciendo de manera Decidida Y para recortarlo Utilizamos el nodo Saturate O el nodo Plam También se puede usar Plam Me pide a mí Y me pregunta Listo ¿Quién es la entrada? ¿Quién es el valor mínimo? ¿Y quién es el máximo? Y fíjense que Blender De hecho No lo tengo acá Pero este sí tiene Esa operación Listo En Blender Fíjense que yo tengo También ese clamp Pero lo tengo Dentro de los mismos Nodos de las operaciones Matemáticas Ellos mismos Me permiten Reportarse De entrada Al rango De 0 a 1 En este caso Lo mismo que acá En división Y potencia Fíjense que la división Yo no la estoy restringiendo Pero la potencia sí ¿Por qué? Porque yo de la división Sí quiero el rango completo Listo Pero de la potencia Que es la que voy a utilizar Finalmente Yo quiero solo Un pedazo El rango de 0 a 1 Listo El que es utilizable Lo mismo sucede acá Yo la división Sí la quiero completa Pero la potencia Yo sí la quiero recortar Listo Las opciones Son o con clamp O con saturate En este caso Con ese rango Hacen lo mismo No hay ningún problema Sucede que Para controlar El rango De esta manera Yo voy a necesitar Un valor Que me controle La división Que podría ser La distancia O lo podríamos llamar Distancia Y porque fíjense Que lo que hace Es controlar Que tanta influencia Tienen Estos valores Y un rango Un valor Que me controla La caída La transición Entre los dos valores El blanco Y el negro Listo Necesito dos propiedades Para controlar esto Tenemos por otro lado La posibilidad De usar un step Este bloc Lo que hace Es que Entre comillas Pregunta ¿Usted a qué se parece? Bueno A propósito Lo conecté Acá al lado Que no era Lo conecté En el borde No en la entrada Listo Entonces el que hace Él pregunta ¿Usted a quién se parece? A uno Vale Cualquier cosa Que sea Uno O superior La voy a renderizar Como uno La voy a entregar Como uno Y cualquier cosa Que sea inferior La voy a entregar Como cero Y si yo le muevo Este rango Entonces lo que va a hacer Es la misma pregunta En este caso Ahí está preguntando ¿Usted quién es? 3.5 Cualquier cosa Que sea 3.5 O de ahí para arriba Va a ser blanco Uno Y cualquier cosa Que sea De ahí para abajo Va a ser negro Cero Este me entrega Ya el rango Así cortado Tal cual Cero y uno Y este me entrega Únicamente O ceros O unos No hay transición De nada Listo Él es así Directo Franco Usted es un cero O es un uno Y ya No hay posibilidad De ser un intermedio Smooth step Por otro lado Un poquito más costoso En términos de computación Pero él sí pregunta Listo ¿Usted quién es? Y desde dónde Hasta dónde Opera Entonces yo le puedo decir Yo voy a trabajar Desde 0.35 Hasta 0.5 Y fíjense Que él sí me entrega Una transición Él me dice Ah vale Muy sencillo Entonces yo voy a coger Todo lo que sea Inferior a 0.35 Lo voy a entregar Como un cero Y todo lo que sea Superior a 0.5 Lo voy a entregar Como un Pero el intermedio Yo se lo voy a normalizar Y se lo voy a entregar Como una transición Coavizada Listo Muy similar A esta configuración De división y potencia Voy a necesitar Definir entonces Un rango mínimo Y un máximo Que serían equivalentes A la distancia Y a la caída En esta configuración Pero en términos De computación Puede ser más barato El step Que la división Y la potencia Pero no se alarmen Mucho por eso Pues en este caso Es sumamente simple Lo que vamos a hacer Esas son formalidades Para ir buscando El día Que empiecen a fallar Por rendimiento Para este caso Y teniendo en cuenta El acabado Que tenemos acá Fíjense que acá Si hay una transición Desde el totalmente oscuro Hasta el totalmente blanco Hay una transición En el color Listo Quiere decir Que nos interesa Tener esa transición Entonces creemosle Esos rangos Un mínimo Y un máximo Lo podemos crear En un vector 2 O en Que ya tiene Los dos propiedades Y las podemos usar De manera individual O en vector 1 Flotantes Sueltos Para cada uno Creemoslo con el vector 2 Solo para ver Cómo sería la cosa Y a eso hay que ponerle Un nombre Que tenga sentido Llamémoslo solo Llamémoslo solo Rango Listo Porque cuando se vaya A acceder a esta propiedad Va a ser Rango punto X para uno Y el rango punto Y para el otro Entonces no No le pongamos Rango mínimo Máximo Este es solo el nombre Para mostrar En el mismo Listo Y no pueden ser Cero cero Porque él me va a preguntar Acá Bueno voy del cero al cero Del cero al cero No hay nada Entonces todo es negro Queremos que eso tenga Algún rango Listo Pongámoslo por defecto De cero a uno Eso es una particularidad Interesante De smooth step Y es que él me permite Tener rangos Arbitrarios Desde donde yo le diga Hasta donde yo le diga Y él hace la interpolación Y al final Me lo va a entregar Normalizado En un rango De cero a uno Con la interpolación Que corresponda Listo Entonces acá surge algo Yo entregué Un vector 2 Y bendito sea Me entregó Una cosa Con un punto verde Que yo no puedo Conectar De manera individual En los puntos azules Es decir Tengo un vector 2 Que no puedo Conectar En flotantes Así que hay que hacer Hay que separarlo Entonces podemos Coger este nodo acá Split Se duplican Con control D A propósito O pude haber creado Otro nuevo No hay ningún problema Y ya conecto acá Cada uno Donde corresponde Listo Listo Algo más A tener acá presente El color Solo nos falta Multiplicar por el color Y esta intensidad Listo La intensidad Ya dijimos Que la estábamos Atendiendo Con este HDRI Entonces no es sino Traernos el color Y para que esto Tenga Para que esto Tome este color Pues lo único Que hay que hacer Es multiplicarlo Entonces pues Me voy a traer Otro nodo Cualquiera Lo voy a duplicar Multiplico Y ya tengo acá El color Super exitoso Aplicado Esto ya es Efectivamente La emisión De mi objeto Listo Entonces ya Ahí Tenemos Construido En Unity El mismo Shader Que teníamos En Blender Que sigue Cuadrar parámetros Esto no nos Está mostrando Nada Ni por los Daditos Igual Cierto Tengo acá Un material Que no tiene El shader Asignado Miremos eso En este momento Si yo le digo Que le voy a entregar El shader Lo voy a entregar Dentro de Shader Shader graphs Y acá Lo voy a encontrar Como Oro Listo Fíjense Acá Shader graphs Y el shader Se llama Oro Y yo digo No Esto va en una Categoría aparte Lo llamémoslo Shader De Jorge De Jorge Y es un shader Unlead Listo Le pido que guarde Entonces acá El shader Lo voy a encontrar En esta categoría Que es la más exitosa Que es de Jorge Unlead Oro Listo Y ya tengo El color Súper exitoso Asignado Por defecto Por alguna razón No cogió Este color Ah bueno No lo tomó Esto es importante Ustedes dicen EI Pero quedamos En que el valor Por defecto Del color Iba a ser azul Si Pero resulta Que el shader Standard El base De Unity También tiene Una propiedad Que se llama Color Esto es otra Buena razón Para recordar Los nombres Y asignarlos Adecuadamente Eso que quiere decir Que este color Que de hecho Se llama Así Tal cual Color Cuando yo Cambie el shader El va a coger Y a comparar Las propiedades Y va a decir A quien me parezco Tal Listo Le pongo el valor Y solo va a asignar Los valores A los que tengan Exactamente El mismo nombre Listo Entonces por eso Me cambió el color Porque el material Ya tenía otro color Asignado Listo Pues bueno No pasa nada Pongámosle acá El color Super exitoso Y subamosle La intensidad Hasta ahí Puede ser Y Y ya Movámosle Las propiedades Para que nos coincida Con aquel Listo Acá como que Si va a tocar Subir un montón Ese valor Y acá Sucede algo Interesante Listo Fíjense Sobre que eje Está haciendo La transformación Si lo ven Está trabajando Desde La vista superior Lo está desplazando En la Z Aunque acá Lo pusimos En la Y Entonces decimos Pero bendito Serás obstinado No, no es obstinado Es lo que les decía En Blender Los ejes Están Hacia otro lado Entonces pues Unity Hace lo que le parece Conveniente ¿Qué tenemos que hacer acá? Simplemente Venir y decirle Venga ¿Se acuerda que le dije Que multiplicara la Y? Multiplíqueme la Z Mejor que Encontre algo Guardo Entonces ya me empieza A funcionar En donde es Lo veo moviéndose Para un lado Entonces simplemente Le cambio El sentido Lo vuelvo Negativo La velocidad Y ya está Problema resuelto Por este lado Listo Ah bueno Y aparte Noten que Los objetos Al importarlos De Blender Tienen una rotación En X De menos 90 grados Entonces todo esto Hay que tenerlo presente Al momento de De hacer estas transformaciones Con los sistemas De coordenadas Vale ¿Qué más? Ya lo demás Es organizar el rango Entonces decimos Que esto va de 0.3 Puede ser 0.5 O no sé Ya como convenga Listo Hay preguntas Dale Néstor Comer como es de bueno Hay preguntas Hasta este momento Procuré coger un ejemplo Suficientemente simple Pero con suficientes elementos Diferentes Como para que vean Y si hagan preguntas Porque de las preguntas Es que van a Experimentar Eventualmente Y hacer cosas Listo Y si no hay preguntas Esto concluye Efectivamente Esta Brevísima Sesión De llevar Shaders De Blender A Unity Y si no hay